¿Por qué el Partido Acción Nacional y ambos de su comité ejecutivo nacional, su consejo quizá, por qué no ha tomado cartas en el asunto sobre un panista que evidentemente es el principal responsable de su debate? Me refiero a Eduardo Martínez Sarsila y todavía diputado, que como bien has dicho, él era presidente del PAN, él fue copartícipe de varias candidaturas, que muchas veces fue un fracaso, pero también fue el responsable de dividir al PAN, de hacer un lado a personajes políticos como tú, que tenían presencia e importancia e influencia en los simpatizantes panistas, ¿por qué no hay un juicio partidario al respecto? Yo creo que esa es una parte política que opera en todos los partidos, en donde habrán temas que no tengan explicación, simplemente los resultados, que cada quien los va a interpretar a su manera. ¿No será que el PAN no está poniendo importancia? Mira, realmente en cuestión de la temática de votación, el Estado de Quintana Roo, a pesar de que se indivisa, sin cosas así, es potencialmente fuerte, en cuestiones electorales no representa absolutamente nada para toda la República, no representa en verdad nada y con la cantidad de gente que iba a votar, es mi favor, ahorita ganan las elecciones. Pero, pues más a mi favor, deberían de estarme enjuiciando. Eso tú y yo lo sabemos y lo decimos porque vivimos las condiciones del Estado, ¿por qué? Porque nos entristece que un Estado tan próspero, tan hermoso, tenga tantas calamidades. Pero bueno, digo, ya te expliqué. ¿Dónde está Mercedes Hernández? ¿Dónde está Yolanda Gamedi? ¿Dónde está Salvador Gamedi? Bueno, Rogelio Martínez ya no es panista. Lo sabes tú y yo tampoco. ¿Dónde están esos panistas que obtuvieron incluso posiciones políticas de representación popular y que tenían una envergadura muy fuerte dentro del PAN? ¿Dónde están que no hacen nada para expulsar Eduardo Martínez? Si se ven más bonitos, pues probablemente estén desempeñando algún cargo. Gracias. Gracias.